bien en nuestro segmento de analizar categorías vamos a mostrar el uso del método crostado crostado simple y sencillamente utiliza una columna o serie del data frame para subdividir a otra columna o serie es decir explicar cómo se expresa los valores de una de las series o registro campos en función de lo que otra serie o campo contiene bien y es necesario que expliquemos de la manera más gráfica posible lo que en realidad está haciendo el método crostado primero vamos a tener una columna y esta columna nos va a mostrar algunas categorías que las tendremos colocadas del lado izquierdo de la presentación y luego tendremos otra columna que en este caso dice los salarios que sean mayores o iguales que una cantidad que vamos a ingresar y esa columna nos va a dividir nuestro grupo de categorías en dos grupos por un lado están los que no cumplen con esa condición y los que si cumplen o exceden esa condición entonces podemos ver pues que el tipo de análisis que nos ofrece crostado es muy productivo para entender cómo se distribuyen los datos en las diferentes categorías analizando una categoría en función de otra lo que hace nuestro programa básicamente es cuando activamos la opción 15 del menú principal nos presentamos un menú donde podemos elegir comparar nivel con salario o bien salario con género entonces cuando activamos la opción número uno de este submenú nos va a pedir que ingresemos un salario para comparar ingresamos el salario luego va a tomar las categorías que estén en la columna nivel y las va a separar o analizar en función de si cumplen o no con ese salario que hemos establecido como un límite los que no cumplen y los que sí cumplen si seleccionamos la opción 2 algo parecido sucede solo que en este caso la columna que va a servir de referencia es la columna salario entonces nos va a dividir el salario en dos grupos uno para los que cumplen o los que cumplen esta esta condición de ser mayor o igual que ese número que vamos a ingresar para los que no cumplen y va a dividir la columna género de acuerdo a esas dos categorías o criterios ilustramos una prueba previamente hecha vamos a ver el formato del uso de crosstab llamada pandas método crosstab entre paréntesis la columna 1 que nos va a decir las categorías y la columna 2 vamos a ver cómo se distribuye la comparación en esas categorías y esa es la estructura básica luego cómo lo ingresamos ese primero estamos elaborando una lista de niveles y luego cómo se cumple esta condición en cada uno de esos niveles vamos a ver que en esta primera consulta pedimos salarios salario a comparar 10.000 y vamos a ver que tenemos el salario y si cumple o no cumple luego tenemos los niveles y vamos a ver que ninguno cumple es decir de todos los que están aquí no hay ninguno solo que cumpla con tener un salario mayor o igual que 10.000 bueno vamos a correr nuestro programa y tenemos acá comando f5 luego seleccionamos la opción 15 vamos a hacer la comparación 1 nivel con salario el salario que vamos a usar de referencia va a ser 6.000 y nos va a dar entonces la información salarios los que no cumplen primero y los que sí cumplen con tener un salario mayor o igual que esos 6.000 y está ese tipo de estadísticas son muy importantes muy importantes para poder ver cómo se distribuyen los registros los registros de acuerdo a un criterio de clasificación tenemos el grupo de niveles y luego tenemos el salario y los que cumplen con llegar a ese salario de 6.000 y los que no cumplen primero los que no cumplen y luego los que cumplen ahora vamos a hacer una prueba semejante vamos a correr nuestro programa y tenemos acá seleccionamos la opción 15 para accesar a crostad ahora vamos a comparar salario y género entonces usamos el mismo criterio valor de salario de 6.000 y vamos a tener pues que ahora el salario el que es comparado en función del género y primero tenemos pues el género femenino los que tienen un salario menor a esos 6.000 y los que tienen un salario mayor o igual a esos 6.000 la primera columna es sobre el género femenino la segunda sobre el género masculino y siempre está este tipo de análisis cruzado y por eso se llama crostad pues el análisis cruzado de una columna en función de otra bien como realmente estamos probando extremos vamos a mostrar otra otra forma en que podemos observar el potencial de crostad vamos a guardar este este programa como con otro clave y lo que vamos a hacer acá es que vamos a modificar la parte de análisis con crostad y le vamos a quitar esta condición ya no haber ninguna condición a cumplir vamos a eliminar el salario mínimo a comparar y lo mismo vamos a hacer cuando comparemos con género y vamos a obtener otra forma interesante en que crostad va a a darnos información aquí en este caso los paréntesis agregan pero no quitan nada los podemos quitar con comodidad lo que queremos es tener legibilidad vamos a presionar f5 vamos a guardar nuestro programa estamos corriendo la python shell vamos a seleccionando y vamos a seleccionar la opción 15 vamos a seleccionar la opción 1 y vamos a ver que ahora no nos informa verdadero o falso sino que simple y sencillamente agarra los niveles y luego las categorías de salario y vamos a ver cuántos hay en cada categoría de salario muy interesante y muy poderoso el método crostad volvemos a correr nuestro programa y aquí tenemos la shell ya corriendo seleccionamos 15 ya comparamos nivel con salario ahora vamos a comparar a comparar perdón salario con género tenemos aquí la opción 2 y vamos a ver entonces que tenemos todos los salarios las categorías de salario desde el más bajo hasta el más alto y luego los géneros cuántos cumplen cuántas personas hay en el salario por ejemplo 3500 de sexo femenino y cuántos hay en sexo masculino y así sucesivamente hasta tener analizados todos los salarios en función del género este es uno de los potenciales de crostad pero prestemos bien atención en este caso no usamos condiciones para limitar el valor del salario así sí no Gracias.